Yo nací en español, en su orgullo de las flores Y en la casa de la gloria, en la gloria de la gloria Y en la gloria, en la gloria de los españoles Y en la gloria, en la gloria de los españoles Y en la gloria de los españoles